La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, informó que una persona más murió por una de las dos balaceras registradas en Garibaldi. Con este deceso, van seis muertes causadas por los disparos que se registraron en la plaza de Garibaldi el viernes pasado. En tanto, siete personas heridas siguen hospitalizadas. De acuerdo con el reporte médico, el sexto asesinado era un hombre de 32 años, quien falleció en uno de los hospitales donde fue ingresado. El procurador Edmundo Garrido Osorio informó que las muertes y heridos son el resultado de dos balaceras, una fue en una lonchería y la segunda en una tienda de conveniencia. Afirmó que ambos tiroteos son el resultado de un ataque directo por la disputa de dos grupos delictivos que presuntamente se dedican al narcomenudeo. Relató que en el primer ataque participaron tres sujetos vestidos de mariachi, quienes dispararon en contra de ocho personas, de las cuales tres murieron en el lugar. Después, los sospechosos se dirigieron a la calle de Perú, donde ya los esperaban tres motociclistas, con los que huyeron. El segundo evento, dijo, ocurrió a unos 40 metros del primero rumbo a la calle de Allende, en una tienda de convivencia, donde un grupo de individuos armados disparó en contra de cinco personas, una de las cuales murió en el lugar. El procurador mencionó que en ambos tiroteos se utilizaron balas calibre 9 milímetros. Además, Edmundo Garrido aseguró que tienen el seguimiento de los responsables de las agresiones mediante las cámaras de videovigilancia de la capital, tanto antes como después del momento de los hechos.